Hoy acabo de recibir formalmente la bienvenida por parte del señor jefe de la institución, de la ministra Bullrich. Esto ha significado profundamente un cambio en mi vida. Significa volver a mi trabajo, significa volver a mi carrera. Para la ministra Patricia Bullrich tengo un solo mensaje breve y conciso. Muchísimas gracias. Gracias.